La verdad fue un circuito bastante exigente por las subidas que hubieron y pues el pedazo de plan que estuvo un poco molesto por los baches que habían. En el tema de caídas, ¿cómo te fue Paula? Pues tuve una caída en la segunda vuelta en el sprint porque la mayoría del lote se cayó y estuve dentro de esa caída. ¿Qué pasa por la mente cuando se cae uno Paula pero se levanta y gana la etapa? Pues la verdad en ese momento de la adrenalina es solo como pensar en pararse y seguir alcanzar el lote principal. Para poder estar dentro de la disputa de la etapa. Paula, ¿hoy te levantaste con esa sensación de ganar el circuito? Claro que sí, sí señora.